Ey mami, mami, me traes arrastrando como un tsunami Máquina loca, eres una bomba y esta que explota Ey mami, mami, me traes arrastrando como un tsunami Máquina loca, eres una bomba y esta que explota Tengo que sacarla a bailar, poner a prueba los motores que la van a calentar Supuestamente si me porto mal tiene que funcionar Esto no tiene buena pinta, se va a descontrolar Me ve del otro lado de la pista, se acerca pero no sé si estoy lista Se empieza a intimidar, los nervios se traicionan y empieza a contar Tienes boquiabierto mami, solo dame, canciones para comenzarte y te regalo Tequilas en la barra acompañados de besos de arriba para abajo Apenas te conozco ya te pones loco, canciones para comenzar y me es muy poco Acepto los tequilas en un rato y a esa hora nos vamos pa' tu cuarto Ey mami, mami, me traes arrastrando como un tsunami Máquina loca, eres una bomba y esta que explota Vamos a bailar No le paso el tequila, me pregunto ¿te sirvo? No solo me sirves mami, yo te necesito Vamos despacito, primera me bonito Yo no me la aguanto, si me muerdes me desvito Tu ritmo no me retiro Cintura, muévela, estás al tiro Cuando se mueve tra, la veo por detrás ¿Por qué no te abre mami y ya me dejas entrar? Yo no fui Fue ella la que me tentó Alex on the mic Tengo que ser sincero, te doy y no me la creo No sé si pueda continuar el ritmo de este juego Mueve tu cabello y déjame de hablar No te concentres tanto y déjate llevar Tengo que ser sincera, te ve y no me la creo No sé si pueda continuar el ritmo de este juego Mueve tu cabello y déjame de hablar No te concentres tanto y déjate llevar Uno, te tienes boca abierta mami, solo dame Dos, canciones para convencerte y te regalo Tres, te filas en la barra, acompañaste Cuatro, besos de arriba para abajo Apenas los conozco y ya se ponen locos Canciones para convencerme es muy poco Acepto los tequilas en un rato Y eso lo decido que cuerto Hey mami, mami Me traes arrastrando Como un tsunami Máquina loca Eres una bomba Y esta que explota La piscina Como un tsunami Cállate Como un tsunami La, 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 la Gracias.